Y para la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos con un vídeo muy especial El título se llama Su hijo no puede dejar de crecer Que en inglés pronuncia Person can't stop growing at night Hay inglés de Oxford, tengo de verdad, o sea, mi profesora de inglés tiene que estar orgullosa de mí Mucha gente ha reaccionado V por ejemplo ha reaccionado También, bueno, mucha gente de habla inglés ha reaccionado Y estoy informándome un poco Y es un canal que se dedica, bueno, a hacer como episodios De supuestamente cosas paranormales Fantasmas, investigaciones Vamos a ver, son un poco fake O por lo menos huele algunas veces un poco fake, ¿no? Pero aquí estamos tú y yo para ver este vídeo Y para investigar un poquito a ver si de verdad esto es fake o no es fake Ya os digo yo que tiene pinta de que es un poco fake Te dejo también acción de V Yo no la he visto Porque si ve una reacción de algo que voy a reaccionar Pues como que, pues entonces ya ha visto el vídeo Y la reacción es no ver el vídeo hasta que reaccione Si no sería, pues, un vídeo opinión, un vídeo crítica Pero luego lo veré O sea, que velo porque el tío es un crack Vale, el vídeo está en inglés Pero yo, sabéis que soy un inglés de Oxford Y os puedo traducir todo Vale Van a la casa Vale, está diciendo Que la ventana está negra Y que te tienes que suscribir a este canal Y tienes que dar like Porque si llega a más de 20.000 likes Hay más series de esto O sea que lo dice el vídeo No yo Bueno, vamos a pasar un poco para antes La gente, bueno, pues si está hablando Tal, vamos a ver a la mujer Vale La chica le ha enviado un email Para que vengan por aquí por la noche A ver Vamos a pensar que es una serie Vale La chica está un poco rara Y se ha tirado un pedo Se ha tirado un pedo O sea, por favor, escuchar este ruido La puerta se ha tirado un pedo Mira Se ha cagado la puerta Vamos a ver Vale, aquí tienen que hablar con ella La chica como podéis ver Está un poco rara Vale, la chica Un poco rarita es A ver Vale, que cuando empezó a pasar todo esto Vale, después de que Michael Pues muriese Dice que Michael es su marido Bueno, él está explicando Que como su husband Pues se fue por ahí Y desapareció Y murió Y todo eso Y volvió un poco rarita Seguramente haya visto un vídeo mío Y se haya quedado así Su marido Al parecer murió Pero esa noche Se llevó a su hijo Y su hijo Tommy Pues quedó un poco Vale, aquí es donde dice Que se llamó a la policía Es que, claro Estoy pasando para adelante Y me estoy pidiendo cosas Él no es Miss Tommy Nunca más Después de ese trauma ¿Qué es grieving? Grieving Ah, duelo Duelo Después de pasar el duelo Vale, vale, vale Vale, que sí Bueno, que el niño Traumado Ha cambiado Vamos a ver al niño Vale Su madre está preocupada por él A ver, el niño está un poco raro ¿Pero crees que pudieras Volverlo Para que podamos hablar Face to face? Sí Sí Dios Perfectamente puedo ser yo Cuando me levanto De madrugada Si tú me despiertas Por la noche Yo estoy así Yo soy ese Vale, y no puede parar de crecer O sea, ese niño Ya siempre crece Vale, que está diciendo Que porque tiene una máscara Y el otro dirá Bueno, pues será el duelo Cuando su padre Lo que pasó Y dice Pero bueno Pero duelo de qué No sé qué De tal Pim pam pum Joder Pero por qué Le da comida Que se mueve Y la madre también está loca Todo el mundo está loco Tío Vale, quieren ver Cómo actúa el niño Por la noche Y la madre llorando Vale, que sí Que van a poner las cámaras Por la noche Porque quieren ver Cómo el niño actúa Ok Van a dormir Vamos a ver Lo que va a pasar Mientras están durmiendo Vamos a ver Lo que está pasando Ahí está la madre Son las 12 De la noche La habitación del niño El niño Como podéis ver Pues está un poco Chalado de la cabeza Se ha quedado Un poco chalado Vale Estos siguen durmiendo No sé lo que estaba haciendo El niño El niño no sé lo que estaba haciendo Vale Vale El niño acaba de crecer El niño acaba de crecer O sea, fijaros Donde tiene los pies Y donde tiene la mano El niño acaba de crecer Un metro Ahora el niño Es Jugador de baloncesto Mide 58 metros Este es el Lander Pero que hace bailando Está como bailando Está en plan ¿Qué está comiendo? ¿Se está comiendo Un calcetín? Hostia Un poco falso es, ¿no? Las manos Mira No comprendo absolutamente nada El niño De repente Por la cara Ha crecido un metro Ha crecido un metro Y que tiene que ir andando así No comprendo nada Y esta gente En vez de O sea, lo típico Cuando tú vas a una casa Encantada y va Un equipo de investigación Pues ese equipo Se queda por la noche Grabando Mirando las cámaras No se duermen Y dice Bueno, ya veremos Lo que pasa No No, no vas a una casa Con un bicho así Y te quedas durmiendo Madre mía, tío Ese es mi perro Cuando entra a las seis De la mañana A molestarme, tío Y esta gente durmiendo Y esta gente durmiendo Y la madre no se despierta O sea, tienes a un bicho De dos metros Que supuestamente Es tu hijo haciendo Y no te despierta ¿Qué va a hacerle? ¿Qué es eso? ¿Eso es la lengua? Bueno, una lengua Bueno, un poco Vamos a llamarla Que es muy real ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido ese grito? ¿Qué ha sido ese grito? ¿Eso parece un conejo? Parece ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Como me pega un susto Te juro que rompo la pantalla Vale O sea, me estás diciendo Que su hijo Se acaba de liar con su madre Ha ido al cuarto de su madre Le ha metido la lengua Hasta la garganta La madre está un poco chunga Claro, la madre Hombre Acaba de meterle la lengua Hasta la garganta Vale, ¿qué está pasando? Está viendo un vídeo, ¿no? Ahora mi gata quiere pasar Claro, mi gata tiene miedo Detrás de la puerta ¿Qué te pasa? Le ha dado la madre echa polvo O sea, que ha dado la madre echa polvo Estamos haciendo una reacción De la reacción Vale, es muy activo por la noche Sí, sí Yo puedo ver esto ¿Pero nadie va a decir Que acaba de crecer un metro? Podemos ver esta escena La madre llorando Porque su hijo se acaba de liar Con la madre Y la madre mira que cara tiene ¿Qué está pasando? ¿Qué está? ¿Qué está pasando con mi hijo? Vale, ha dicho O le llamas a la policía O vas a hablar con tu hijo Ahora mismo Y dice Eso es perder el tiempo Vamos a ver qué va a pasar Se han encerrado en el cuarto Vale, vamos a ver Qué hace el hijo Se ha puesto una máscara Vale, ya sabemos Que el hijo se pone una máscara Estos han cerrado una puerta No sé si es la puerta del niño Es su... Ah, es la... Vale, es la puerta de la madre Entonces van a ir a por ello Pero vamos a ver ¿Por qué os quedáis dormido? ¿Por qué se queda dormido? ¿Por qué os quedáis dormido? I don't understand O sea, en plan Me refiero A que sabes que el niño Por la noche Mete lenguas en bocas Pues te quedas despierto Para ver lo que hace No te duermes Grabas Y al día siguiente Pues ya dices tú Lo miro Otra vez Otra vez Madre mía Tiene... Tiene... ¡Oh! ¡Tu puta! Madre tío Es que me cago en la madre Es que lo sabía Que me ibas a pegar un susto Es que sabía Que me ibas a pegar un susto Me falta la respiración No puedo respirar Entre que estoy un poco resfriado Y que me acababa De pegar ese susto Me falta la respiración La habitación de Candance El pasillo Mira, como me pegues Otro susto Como me pegues Otro susto Te juro Te juro que rompo la pantalla No puedes entrar, tío Tiene la puerta cerrada No puedes entrar Está cabreado Soy yo cuando mi gata Entra y sale 80 veces de la habitación Que empiezo a pegar Portazo A ver qué va a pasar Madre mía Tiene una cabeza dura, ¿eh? Se está llevando Pero cómo se ha llevado La madre Cómo se ha llevado La madre Ah, la ventana, tío ¿Es esta tu vestida? ¿Dónde debe ir? Bro Creo que tenemos que salir De aquí ¿Tú, ese chico la tomó? No quiero estar aquí ¿Sabes? Eso de que tiene la culpa De la casa La casa es demasiado grande Si no fuese tan grande Yo mi casa Doy dos pasos Y voy al cuarto de mi padre ¿Sabes? Y me caigo en su cama No tengo que andar 80 kilómetros ¿Qué, qué, 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 qué Me cago en tu muela Ya está Ya está No va Por favor Por favor No me dejas Sí, por favor Por favor ¿Yo qué hago? Por favor Por favor Es su último vídeo No he hecho más vídeos Madre de Dios Me vas a dejar así con la intriga Gente, me ha flipado Es ficción Pero me flipa El rollo que tienen Así que nada Si os gusta Pues deja un pedazo de like Yo puedo traer más Y me ha flipado La verdad que me ha flipado muchísimo Un beso, un abrazo Un tequi, un adiós Y hasta luego Chau, chau Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete